Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Asegura exdirector de seguridad pública que la policía municipal no está haciendo su trabajo y eso permite que incrementen los robos a casa habitación en la colonia Invicro, donde la caseta policiaca ha permanecido cerrada. Ante el riesgo de alguna enfermedad gastrointestinal en niños y personas de la tercera edad, vecinos de la colonia CTM piden la pronta intervención sobre el problema añejo del derrame de aguas negras, que no ha podido resolver la capa. Integrantes de la Asociación de Madres Buscadoras cerraron por tiempo indefinido los carriles laterales de la Avenida Xcaret en Cancún, frente a la Fiscalía General del Estado, a la que acusan de no haber informado a la progenitora de una joven desaparecida sobre la captura de su presunto victimario ocurrido el pasado fin de semana. Sujetos encapuchados, integrantes de un grupo que supuestamente controla la venta de vapeadores, entró a la Universidad Autónoma de Occidente de Guasave, en Sinaloa, para torturar a un par de estudiantes y humillándolos haciendo un recorrido desnudos hasta el centro de la ciudad. Catorce personas murieron y más de treinta resultaron heridas en un accidente de autobús en Tailandia. El vehículo llevaba a cuarenta y nueve personas cuando se salió de la carretera y chocó con un árbol cerca del Parque Nacional Hathwanakorn. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las cinco más del cinco.